Comprá tus monedas con Papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento Toda la info en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo video de recompensa de FUTCHAMPION Hoy vamos a abrir toda otra vez la del Team Papa Recuerden que en la descripción suelen tener todos los datos de los chicos Con los que abro las recompensas que siempre les agradezco Que confíen en mis pulgares Aunque mucha suerte no suelo tener Para ver sus recompensas de este FUTCHAMPION Recuerden amigos que si quieren comprar monedas En la descripción están todos los datos Link de compra tutorial Es muy importante si compran monedas Hacerlo como dice el tutorial Para evitar cualquier tipo de problema Y sigan a todos los chicos del grupo Team Vamos con el primer Unelit 3 Equipo de la semana Jugador su único, increíble, Voltock Recomiendo que se pasen por el canal de Voltock Tiene dos videos de un sniping Se van a cansar de ganar monedas Vamos a abrir este A ver si empezamos a calentar de machine Y muy blanco Primero el de 100 A ver que onda Te lo pido por el amor de Deus Bueno, bueno ¿No va a venir caminando? ¿Y viola? Te está cagando en el baño No entiendo nada acá Eriksen Y sonando Ven a mí A ver Chino Silva MD de 89 ¿Sabés lo que más me gusta de todo esto? La media alta ¿Media 89? A ver ¿Ya estará? A ver Cuenta de vale en pincha Ha metido un oro 1 Por lo cual tiene dos sobres de 100 Un Sonaldo Un Eriksen No te cuesta nada Gracias monstruos por confiar Y abrir las recompensas Necesito devolver Un poco de toda esta suerte Que me dan No hay if A ver Inglés Me gusta No me gusta tanto ¿Para qué te voy a mentir? Segundo sobre de 100 Recuerden que todas las redes sociales de los chicos Están en la descripción A ver A ver A ver Hay no No hay if Español M.I. Ay, 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 ay Doble 83 Complicado y feo como pocos Cuenta de Mauricio El suscriptor chileno Que conocí en el último AGS Voy a aprovechar para decir Que no me gustó La cantidad de enojo Que hubo de la gente de Chile A raíz de mi chiste Sobre las cartas del mundial Y que no había ningún chileno O sea Saben que siempre acá Se trata con un buen humor Jodiendo Con buena onda Y chistes Chicos Los insultos Están completamente de más Sobre de 100 Y equipo de la semana Quiero mandar un son para Chile A ver Sobre de 100 Mauricio Crack Gracias de onda Por tu buena onda Desde que te conocí Al caminante No M.I. O Manchester Matita 84 Manchester A ver si acompaña algo Que se filtre por detrás 84 Bueno Yashita El sobre de 100 Está más que pagado Con ese Anthony Martial Y queda El equipo de la semana Necesito uno que valga A ver Sonando 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 para Chile Sonando para Chile Sonando para Chile La puta que nos parió Cuando vi la bandera de Corea Hacia un segundo Que había dicho Ojalá un sonando Veo la bandera de Corea Y digo ¿Quién es boludo? El profesor No entendía nada Y a ver si se mete algún héroe A ver No importa No importa No importa No importa Un Sonando Para el club Un saludo a toda la gente de Chile En especial a Mauricio Y a todos sus amigos Cuenta de Santino Santino crack Necesito otro Sonando Me envicien Me encarineé El coreano Equipo de la semana garantizada Sobre 100 70 mil monedas Quedan tres cuentas Santino Mejía Y el turco Necesito Meter otro Sonaltazo Acá Primero de 100 Porque Si vos en el de 100 Metés una piña en la boca Ya como que te tranquilizás A ver Mi primer icono Sueco No lo puedo creer No lo puedo creer Alson Vamos Santino La puta madre Vamos hermanazo Me quedé Y no entendía nada Digo Violeta No Híjolo Vamos 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 Ahí está Nutria Happy Con 86 Me vuelvo Loco A ver quien acompaña Me vuelvo loco No es mi primer icono Mi primer icono Es mío Es primer icono Inapack Me vuelvo Loco Me vuelvo loco No te podés quejar Santino Y todavía Quiero a Sonaldo Ahí en ese sobre Acá Rápido No quiero perder tiempo Sonaldo Venir A ver Vamos Ericksen Te lo pido Por favor Ericksen Ericksen No Maneja Es mejor Es mejor Vamos Estoy apónico Me vuelvo loco Hermano Me vuelvo Loco Que pedazo De pack opening De momento A ver quien acompaña No te podés quejar En tu vida Santino Vamos con la cuenta De Mejía Mejía querido Gracias por Bancarme en esta A ver quien metió Elit 1 Necesito devolverle Ya metí un icono O sea Tengo el topi Pero que me sonríe De punta a punta Quiero otro icono Son O manero De ahí ya no te puedo bajar Un Messi Porque no Un CR7 También Y pongan la Mejía En Twitter Mejía Deja de rascarte los huevos Y hace el tutorial de defensa Vamos con el de 100 A ver que onda En el ultimo de 100 Que abrí Metí un icono A ver aca que se viene Me parece que viene un if No viene if Vengo muy bien Muy bien MC Español Herrera Bien Me gusta Que camine Con el nivel que vengo Eso es una mierda O sea Me entendés A ver Violeta Que sea Ericksen Tiene una felicidad El muchacho sale corriendo Salta Con una alegría Que a mi De momento No me Como que no A ver A ver Sonando A ver Coreano Ay como le estoy cagando a Mejía Ay Mejía La puta que lo parió Mejía Última vuelta amigos Ya saben que no estés suscrito Lo invito a suscribirse El Turco estuvo a un partido De ser top 100 Turco Sabes que te quiero Porque sos buenazo 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 Además de crack Vamos con estos dos de 100 Quiero otro ítem O sea Ya me Ya estoy dulce A ver si este camina Vega MP No está mal Este vale unos 100k Calculo La última vez que me fijé Valía eso Y a ver Carrasco No está mal Muy buen Sobre de 100 Alemán DFC Dos sobres del equipo De la semana Es el Turco Necesito un bombazo De monedazo Se viene unir Que sea son alto No, 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 turco Me olvidé Hay un sorteo de 60 dólares en la descripción porque llegamos a 10.000 likes en un video Participen del sorteo, like, suscribirse Sigan a todos los pibes Maneo coreano 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 Ay, 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 turco Ay, 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 turco Que caiga un icono detrás Ay, turco Cris La La Que caiga un icono fazer � Mónique C The C C ¡Gracias!